7 de la mañana con 30 minutos en éxitos en 93.9 aquí tienes la mermelada. Que Charlie Sheen ya está listo para trabajar y que Warner Brothers no. Al parecer hay rumores de que podría cancelarse el show de Two and a Half Men debido a que ya no quieren arriesgar más capital ya que piensan que otra vez Charlie Sheen haga su teatrito de meterse droga e ir a rehabilitación y pues esto les puede costar otros 250 millones de dólares. ¿Y no están contándole la nota que ganan con los reruns que le llaman cuando repiten los shows? Pues al parecer no quieren arriesgarse. Y Sofía Vergara será la imagen de la nueva presentación de Diet Pepsi, alta, estilizada y que saldrá a la venta el próximo mes de marzo. Al parecer la escogieron precisamente por su figura alta y estilizada. Hay video en nuestro blog para que cheques lo que ella dice. Y por último ya es un hecho, Cristina Aguilera es mujer soltera otra vez. La corte deliberará su libertad el próximo 15 de abril pero de que ya está lista, ya está lista para el público. Esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos.